Y esta es la rutina de ejercicios de Jimin que ha preocupado a ARMY. Una de las actividades principales de cardio que realiza Jimin es el baile. El idol practica durante varias horas las coreografías de la agrupación, pero cuando no puede bailar también disfruta de manejar bicicleta normal o estática, o trotar por una hora. Actualmente los ejercicios que hace el idol para conservar su abdomen de acero y su tonificada figura los lleva a cabo con su propio peso corporal, en serie de 3 sets de 20 repeticiones cada una de las siguientes actividades. Jumping Jacks, flexiones o lagartijas, flexiones en pica, crunches, la razón de sus impresionantes abs, aunque siento que las crunches no son tan buenas. Bueno, hay algunas que son mucho más impresionantes, pero las típicas como que no ayudan tanto. Sentadillas, elevación de piernas, elevación sí ayuda un poco más. Esta rutina ha sido realizada por Jimin durante mucho tiempo, al igual que miles de sus seguidores, pero puede ser el riesgo para las personas que no están acostumbradas a actividades físicas intensas, así como para quienes tienen un déficit calórico y de energía, como alguna vez lo tuvo el idol en sus inicios. Dieta y rutinas de ejercicio de Jimin La dieta y ejercicios de Jimin pusieron en peligro la vida del miembro de BTS aproximadamente durante el 2016, cuando el idol y sus compañeros estaban promocionando su segundo álbum de estudio Wings. Chim Chim perdió 7 kilos de peso en 10 días solamente, realizando una comida al día. Se dice que el intérprete de Filter se llegó a desmayar en diversas ocasiones debido a las restricciones de su dieta, puesto que a pesar de que solamente realizaba el almuerzo y se quedaba sin desayunar ni cenar, él continuaba con su desgastante rutina de ejercicios y baile. Afortunadamente, el surcoreano logró sobrevivir a esto y ahora ya tiene un mejor plan de alimentación. Por esta razón, miles de fans del K-pop han criticado a las agencias de entretenimiento por prácticamente obligar a los idols a seguir estándares de belleza que ponen en riesgo su salud, ya que Jimin no es el único artista que ha tenido que seguir dietas extremas para cumplir con los requerimientos de ser un idol. Algunos datos curiosos del cuerpo de Jimin de BTS que tal vez no sabías es que en la actualidad mide 174 centímetros, siendo el más bajo del grupo y pesa 61 kilos. Además, tiene una cintura de 76 centímetros. Su dieta actual consiste en una balanceada combinación de vegetales, proteínas, frutas y algunos cereales. Vitaminas y mucha agua. Gracias a su sana alimentación y sus actividades físicas, Jimin de 25 años ha logrado conservar su tonificado cuerpo, marcado por atractivos músculos y que suele presumir en algunas ocasiones en el escenario. Así que si deseas practicar los ejercicios de Jimin, es importante que consideres llevar una dieta equilibrada para no poner en riesgo tu salud.